Y ese paso por soy el mejor, esa experiencia bonita que también tuvo ahí, bueno la gente lo extraña, también lo reclama Lo que pasa es que como a mi me dicen, yo soy el pitión del canal, entonces por eso es que yo entro a hacer relajo en todas partes Y bueno, una de las cosas que me ha caracterizado siempre es por no tener pelos en la lengua y por decir las cosas, no de la mejor manera Pero bueno, yo creo que eso funciona en un reality y creo que mi paso por soy el mejor dio frutos Que era que los muchachos se despertaran, se levantaran porque estaban realmente dormidos No estaba viendo unos shows que realmente valieran la pena de una segunda temporada Y bueno, ya pasé, ya tuve que dar mi retirada de ahí porque realmente me estaba agotando con las grabaciones Y después salir y después me tocaba ir a ensayar después de terminar, terminaba a 3 de la mañana de ensayar Entonces ya era bastante agotador y para cualquier humano hay un momento que ya el cuerpo te pasa factura Y bueno, ya pasé, estuve como un mes y medio y nada, hice una gran amistad con toda la gente de ahí Me llevo excelente con todos, entonces también lo que venían era más o menos shows No era tan, tampoco soy así de miserable y que hago, no, yo creo, tengo una amistad con cada uno de ellos Y realmente es gente que tiene mucho talento y realmente se saca la mugre de lo que están ahí Qué bueno, mi José, y bueno, los proyectos que se vienen para TC, usted sigue para largo en TC, tiene muchas cosas Sobre todo el éxito que ha alcanzado por esas bendiciones que ha recibido durante este año Por supuesto, yo creo que más las bendiciones son la oportunidad que me ha dado el canal Que me ha abierto las puertas, que cada vez que yo les digo, oiga, métame ahí, me dicen Pero si vas a servir, yo, dame el chance y yo te doy la prueba viviente de que sí sirvo Entonces, trato de no hacer solo una cosa, para que no digan, solamente lo podemos poner a actuar o alguna cosa Entonces, realmente me gusta hacer de todo y cuando no sé hacer algo, yo digo, igual, métame, yo hago la prueba y veamos cómo me va Y si tengo que aprender, lo hago, si tengo que mejorar, lo haré, si tengo que ponerme a estudiar, lo haré Pero siempre agradecido con todas las oportunidades que me dan, yo creo que, como tú dijiste, he sido bendecido Realmente, esperé mucho tiempo para entrar a la televisión, entonces, y ahora que estoy adentro, ya, como me dijeron, cógete con los dientes y con las uñas Claro, eso sí, bueno, pues nada, se pierde con el intento, mejor Por supuesto, yo creo que estoy haciendo un buen trabajo, igual me falta mejorar mucho en muchas cosas, aprender muchísimo Y de gente talentosa que tengo al lado, también es lo importante y creo que ha sido un factor fundamental para que todavía siga acá Es tratar de absorber un poco de toda la gente, de los actores, de los presentadores, de animadores, de cantantes, de bailarinas Yo creo que nunca dejas de aprender, siempre tienes que ir como innovando, exactamente, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre tienes que ir innovando Si ya tienes algo, mejoralo, si ya crees que lo tienes completo, te puede faltar un poquito, entonces, yo creo que es eso, tratar de seguir trabajando Y nunca, nunca quedarse con los brazos cruzados, sino ir aprendiendo, ir siempre tratando de que si hay alguna persona nueva, aprender algo de esa persona Si no ves que no tiene como mucha experiencia, ayudarle, yo creo que también, como yo tuve esa oportunidad, yo también quiero ayudar a la demás gente que está entrando Porque yo creo que todos merecemos una oportunidad y para eso estamos acá, para ayudarnos y para aprender A ver, te paso el dato, les mando un saludo gigante, bendiciones, que sigan haciendo un excelente programa La gente linda de milagro, muchísimas gracias por ese recibimiento, por ese amor Van a tener programas para largo, con una excelente producción y creyendo siempre en lo que tienen acá, Ecuador No importa que yo sea colombiano, como les digo, yo ya vivo tanto tiempo acá que yo soy un ecuatoriano más de corazón Y darle las gracias a ustedes por esto, porque si no fuera por ustedes, yo ahorita no estoy bien acá, muchas gracias